Nadie Nadie como ese ser que yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy no siento sus caricias en mi piel Así Nadie Como esos ojos que me miran desde lejos Con esas risas que antibiaba mi tristeza Como esa boca de ternura tan audaz Porque Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Escúchame Mi amor Nadie Como ese ser al que yo amé alguna vez Y hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy no siento sus caricias en mi piel Así Nadie Con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que atibiaba mi tristeza Como esa boca de ternura tan audaz Porque Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame 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 Mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Llámame Mi amor Llámame 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 Mi amor